El oriente de El Salvador posee mágicos rincones que están preparados para dar esa atención que usted como turista se merece. Nos trasladamos al municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután, que nos recibe con un clima cálido. El municipio tiene un área de 239 kilómetros cuadrados, siendo uno de los más grandes a nivel nacional. Su nombre Jucuarán, traducido al español, significa Cerro de las Hormigas Guerreadoras. Frente al parque central resalta su hermosa iglesia parroquial llamada Nuestra Señora de Santa Ana. Fue construida el 27 de julio de 1952 con ayuda del Padre Romero, al cual se le conoce ahora como San Romero. Las fiestas patronales se celebran del 16 al 26 de julio en honor a Santa Ana. Y las fiestas de romerías son del 24 de enero al 2 de febrero en honor a la Santísima Virgen de Candelaria. Jucuarán es un municipio que tiene 243 kilómetros cuadrados, en los cuales vamos a encontrar una diversidad de cosas y atractivos turísticos. Van a tener la oportunidad de poder conocer y poder ver los miradores que tenemos acá en el casco urbano, el rancho San Bonifacio, recorrer el casco urbano, ver la iglesia que es una catedral, a pesar de ser un municipio pequeño, pero tenemos una iglesia muy grande. En el pueblo usted podrá visitar un lindo lugar llamado Café Torogos. Aquí podrá disfrutar de las especialidades de esta deliciosa bebida que con su exquisito sabor lo cautivará. Su lindo jardín es el sitio ideal para degustar de un café con buena compañía. Café Torogos está abierto todos los días esperando para brindarle un servicio de calidad. Estamos en este café, este es el único café verdaderamente de este estilo aquí en Jucuarán y ofrecemos por supuesto el café gourmet, el café bueno, café sabroso. Y por supuesto no solamente café, tenemos otros productos aquí en el café para deleitar a aquellos turistas que vienen a visitarnos. Estamos muy agradecidos de que los turistas vengan aquí y les damos la bienvenida y les esperamos siempre en Jucuarán. Jucuarán es un lugar lleno de aventuras y decidimos experimentarlo por nuestra cuenta. Nos dirigimos a través del ecoparque del municipio, donde nos adentramos en un bosque único. El camino no fue nada fácil. Caminamos durante 30 minutos hasta llegar a la mitológica Cueva del Cipitillo. Un sitio nuevo y muy curioso, que usted si se lo dispone y le gusta la aventura de montaña, podrá explorar. Recomendaciones para poder venir acá, usar zapatos cómodos, adecuados para montañismo, gorras, hidratación, ropa adecuada. Además de esto, Jucuarán no solamente tiene aventura extrema, aparte de esta cueva también existe otra que es un poco más leve, la caminata, que es Cueva del Duende. Luego de una larga caminata, puede reponer energías en antojitos de la cima. Un bonito lugar donde la gastronomía mexicana brinda un delicioso sabor, además de refrescarse con una deliciosa bebida. Una invitación para que usted, turista nacional, extranjero o local, pueda venir y disfrutar de todas las maravillas con las que cuenta Jucuarán. Tenemos muchas opciones para usted, de aventura, sol y playa, senderismo, paisajismo, así que tenemos opciones para usted. Si usted es de quienes prefiere un clima fresco, la aventura de montaña y la tranquilidad de este lindo pueblo, le invitamos a que visite la zona alta de Jucuarán, donde podrá disfrutar de esto y más. Para este es El Salvador, prenda granados. El Salvador